Tiene unos audífonos ahí que chicle y pega, sirven chicle y pega, no, porque sí, la verdad, la va... ¿Ah? ¿Pero no propague? Porque tiene unos audífonos ahí que chicle y pega, sirve, la opción como para escuchar música, como que tiene unos... Ah, la vida, sí es cierto, huevón, what the fuck. Que tiene la opción como para escuchar música, como que tiene unos audífonos ahí que... Uy, pues está bien raro eso, ¿no? ¿Ustedes creen que sea edición y que lo haya hecho? O sea, Luisito no necesita repercusión en sus videos. Es nada, es... Es bien raro, huevón, what the fuck, qué miedo. Me pregunto si Dross hablará de esto en algún top 3.